¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez una vez más sobre el mundo de Pokémon. Y es que os puedo decir que podemos volver a conseguir otra vez, ya sabéis hubo un evento de Azeus y podemos volver a conseguir a este pedazo Pokémon legendario en Pokémon X, Y, Rubio Mega y Zephyro Alpha, es decir, para América y para Europa. Lo único que tendremos que hacer, bueno, si no lo hemos hecho ya antes, podemos conseguir a este Azeus del 20 aniversario de Pokémon. El evento de Azeus está nuevamente en línea para aquellos que vivamos en América y en Europa. Y os puedo decir que, como ya sabéis, sirven tanto para Pokémon X y Pokémon Y o incluso también para Pokémon Rubio Mega y Zephyro Alpha. Para recibir este evento, este Pokémon de evento, ya sabéis, Azeus, lo único que tenemos que hacer es ir a Regalo Misterioso. En el caso de América tenemos que poner la opción de escribir mediante código y escribir Azeus 20, todo junto y en mayúsculas. Bueno, la mayúscula es la que siempre se pone, ¿vale? Y en el caso de que vivamos en Europa lo único que tenemos que hacer es poner Azeus 2016, también todo junto y en mayúsculas, y directamente podemos descargar este juego, este nuevo Pokémon de evento. Como he dicho, si ya lo habéis conseguido este Pokémon de evento, no podéis volver a conseguirlo. Pero bueno, si no recuerdo mal, así que como ahora tenemos una segunda oportunidad de poder conseguir hasta Azeus de evento, pues por qué no, si solo es directamente desde gratis, desde casa, entonces directamente nos conectamos y le descargamos. Como ya he dicho, hay que escribir Azeus 20 para América y Azeus 2016 en Europa. Si no lo habéis podido conseguir, bueno, si tenéis por ejemplo, los cuatro juegos y los habéis podido conseguir en un par de ellos, pues por qué no disfrutad en los demás. Eso sí, si ya tenéis este Pokémon y ya lo habéis conseguido en uno de los juegos, no le podéis volver a canjear el código porque directamente os dará error. Pero bueno, pues aprovechar a intentar conseguirle al que no lo haya podido conseguir hasta ahora. Os voy a decir que estos códigos podrán ser canjeados siempre y cuando no lo hayan hecho todavía anteriormente, cuando tuvimos esta oportunidad anteriormente. Estaba disponible desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre estará disponible para poder canjearlo el evento de Azeus. También, como si os acordáis, también el regalo misterioso al recibir por internet sin código y sin nada, directamente podemos recibir también a Meloeta que lo tenemos del 1 al 24 de diciembre también en todo el mundo. Así que por qué no disfrutar de estos dos pedazos de Pokémon legendarios que no son nada fáciles de conseguir porque solo fueron de eventos como ahora mismo, así que por qué no disfrutar y poder descargarlos. Posteriormente, cuando salga el banco de Pokémon en el 2017, los podremos intercambiar todos estos Pokémon a la versión de Pokémon Sol y Pokémon Luna o eso, esperamos todos. Así que no os puedo comentar nada más, solo eso que tenemos una segunda oportunidad para poder conseguir a Azeus, así que no os quedéis sin este Pokémon legendario de evento. Y nada más, ya sabéis que viene a nivel 100, viene con habilidad de mututipo, viene con ataques de hiperrayo, sentencia y no me acuerdo de mucho más, pero bueno, es que es imposible acordarme de todas las cosas porque es que ya no hay más abasto ya. Y bueno, lo tendréis por ahí, lo veréis vosotros en el vídeo, lo que vienen siendo los ataques, porque me acabo de enterar ahora mismo que se puede conseguir con estos códigos y no puedo alargar más porque es que tampoco me he preparado mucho el vídeo, ya sabéis que lo grabo justo cuando se lo hago de trabajar, me acaba de enterar ahora una y veinte que me lo ha dicho el compañero y dice oye mira que hay una segunda forma de poder conseguir a Azeus y eso, me lo ha dicho hoy veinte y me estoy alargando un poco más por eso, pero si no, no me quería alargar mucho más. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis conseguirle, ¿vale? porque es una segunda oportunidad que tenemos para poder conseguir a Azeus. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!